Sabor en Tarima Sabor en Tarima Sabor en Tarima Y allí fue donde encontré a una linda mujer y me enamoré Le daba lo que quería Y me hacía de comer Guapero, guapero, guapero ¿Qué fue lo que encontraste en esta tierra que acogió tu presencia y que hoy te tiene viviendo feliz en ella? Además de mi esposa que es sin lugar a duda una de las principales excusas para estar aquí en Colombia La música, o sea la musicalidad de Colombia, el sentir por la música es algo que me impresionó mucho Contaba hace un rato que yo siempre he cantado con grupos, con personas mayores que yo que me doblan, me triplican a la edad Y siempre me han contado anécdotas de la salsa, del furor de la salsa Y yo pues no había vivido eso hasta que pisé Colombia Cuando pisé Colombia y empecé a ver ese furor y esa aceptación, ese apoyo, ese cariño que hay por la salsa y los salseros O sea me quedé impresionado y dije no, esto yo tengo que vivirlo Y Dios me mandó a mi mujer para estar con ella y gracias por esa bendición también Porque como siempre he dicho, soy un tipo más que cantante, más que persona, más que cualquier otra cosa Soy un tipo bendecido y por eso siempre lo doy gracias a Dios Julio, tú eres un talento joven, un artista joven Que vivió una época en Puerto Rico, que se gestó a partir de la añoranza de la salsa de antaño Y que hoy tiene la presencia en Cali La salsa sigue vigente en el mundo ¿Seguimos los salseros esperanzados de que volvamos a tener ese posicionamiento mundial? Mira, esa posibilidad existe siempre y cuando los jóvenes se ven a la tarea de hacer buena salsa O sea, sin querer criticar ningún estilo ni género musical Pero la salsa tradicional es la esencia de todo Y es lo que siente el verdadero salsero Entonces eso es lo que hay que rescatar El color de sus jugueres, el sabor y la sazón Deñate un caldo señora, para así entrar en calor Que tenga la sabrosura y la bendición del cura Aprieta, buena aventura, que vive la rechón y la locura Mueva a mí Dicen que Chaucha se fue y que arriba se quedó Hay la miel de mi chancacá, no sabe lo que se perdió Si en la calle una cintura te vuelve loco al pasar Es la seña que te hace para dejarse alcanzar Aprieta, buena aventura, tú eres mi sueño, eres dulzura Aprieta, buena aventura, que tú eres mi brisa pura Aprieta, aprieta Aprieta, aprieta Aprieta, aprieta Págame la vela que dice que la luna salió grande y bella Aprieta, aprieta Yo me la goma pero si está en sella Yo me la goma pero si está en sella Aprieta, aprieta Me la sabura, tenía que ser mi negra de buena aventura Aprieta, aprieta Orgullosa, orgullosa como ella luciendo su piel oscura mi negrura Para cari, planita de buena aventura Mucha gente hace música pensando en el bolsillo Pero lo que no entienden es que pensando en el bolsillo El bolsillo va a ser un ratito nada más O sea cuando se hace música pensando con el corazón Eso dura toda la vida Y queda reflejado en un tema como tuviste Doña Bella Un tema que se grabó hace 5 o 6 años y todavía suena Y la gente lo goza y lo baila O sea eso es lo que hay que buscar O sea mucha gente dedicándose a hacer éxitos momentáneos Del momento y o sea no hay que hacer éxitos para toda la vida O sea no hacer éxitos radiales ni éxitos de feria No, no, o sea hay que hacer éxitos para toda la vida Que cuando crezcan mis nietos digan Oh esta canción la grabó mi abuelo Doña Bella, uff que tema Así sucesivamente con otros temas Ese es mi consejo a toda la juventud que hace salsa Que hagan salsa con el corazón Más no pensando en lo que está de moda Porque las modas pasan Y las modas Lo dice el plato de moda Eso es de momento Ya cuando mañana pasó la moda Pasaste, te quedaste ahí Entonces si tú no haces con el corazón La música no va a estar vigente en la gente Y eso es lo que yo quiero tratar de llegar al pueblo Y además llevar el mensaje de que existimos jóvenes soneros Que no es lo mismo ser cantantes de salsa Que ser soneros en la salsa Que eso son cosas diferentes Y que la juventud debería tratar de cultivar un poquito más eso Interesante reflexión de nuestro amigo Julio López A quien nos lo encontramos en el encuentro de Melo Malos y Coleccionistas Número 56 de la feria de Santiago de Cali Y uno no puede encontrarse con un sonero Y no pedirle que le regale un poquito para los amigos Los seguidores Quienes están pendientes De saborentarima.com Oye mis panas No te despegues ahí Saque el güiro o la campana Y ponte a gozar con este swing Que tiene mi salsa latina Ay, en sabor, en tarima Míralo, Julio López quien se arrima Ay, a gozar con todos mis panas Canto lo que me dé la gana Lo que me nace del corazón Y como es sabroso este son Me sigo gozando las ferias Así que todo el mundo en su casa Por favor, hagamos una histeria Eso es lo que hay Ya tú sabes Juega vivo Saborentarima Julio López